Señor, queremos darte gracias por el don tan inmenso de la Eucaristía. Ese don que nos donaste en la noche más oscura, en esa noche donde el amor sería traicionado o negado, Tú respondes al mal de nuestro corazón, dándonos el tesoro más bello de Tu corazón. Señor, la Eucaristía es por eso que la Eucaristía es el triunfo de Tu amor y nos enseña a nosotros que el mal solamente se vence con el bien, que la falta de amor solo se vence con el amor. Señor, queremos también pedirte perdón por toda la indiferencia hacia la Eucaristía, por todos, aun los católicos, que no creen en Tu presencia real, por todos aquellos que te dejan esperando los domingos. Tú listo para donarte, para ser el pan de vida que alimenta nuestras almas y nuestro ser. Queremos pedirte perdón por todos los sagrarios abandonados, los sagrarios solos. Y queremos pedirte perdón por el rechazo tan abierto a la Eucaristía, por todas las profanaciones en tantos templos e iglesias alrededor del mundo. Pedirte perdón por el rechazo tan abierto a la Eucaristía. Pedirte perdón por el rechazo tan abierto a la Eucaristía. Pedirte perdón por el rechazo tan abierto a la Eucaristía. ¿Por qué no valoramos Tu amor, Señor? Por todas las capillas de adoración que no están llenas. ¿Por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué nos cuesta tanto responder, corresponder a Tu amor, Señor? Que el poder de la Eucaristía que vamos a recibir tanto sacramentalmente como espiritualmente, nos libere de la cadena del egoísmo, de la autorreferencialidad, y nos haga libres para amarte, y para amar a los demás. La cultura del amor empieza en la Eucaristía. Haz un pueblo eucarístico, Señor. Construye una cultura eucarística por medio del amor materno de la Santísima Virgen, la Mujer Eucarística, en toda su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!